Hoy en Huérfanas. Sí, se ve desde aquí. Maldición. Y sí, se grabó el choque. Está escondiendo algo. Síguela cuando salga. Y mira dónde vive y con quién sale. Ella te abandonó en el jardín de una mezquita. Y le dices mamita como si la quisieras. ¿Quién te hizo eso, Gokhan? ¿Cómo esperas que sepa algo que tú no sabes, señor? ¿No me dirás la verdad? ¿Por qué, Gokhan? Huérfanas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Antena 7.